Nos encontramos acá, en plena obra del Centro Cultural Lola Mora, aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con la protección necesaria, por supuesto, para hablar con Ramiro Tejeda, quien es secretario de Planificación, justamente de cómo vienen, ¿no?, con las obras aquí en Alto Laviña. Bueno, lo decíamos, secretario, contarnos un poco cómo vienen las obras, ya estuvimos haciendo un poco un recorrido. Bueno, ¿cómo van los avances, no? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la visita, contentos con el avance, con la evolución de la obra. La verdad que cada día que uno viene se sorprende con lo que es la calidad del diseño que se va expresando en la obra, el diseño de César Pelli, que, bueno, que tiene la misión de resguardar las esculturas, pero también que está poniendo a Jujuy en los primeros planos en lo que es arquitectura, arquitectura para la cultura, arquitectura bioclimática, porque hay un montón de conceptos que tienen que ver con hacer a este edificio un edificio sustentable. Así que, bueno, muy bien, estamos por arriba del 70% del avance de obra, ya con muchos de los materiales y los insumos que eran críticos, ya disponibles, como por ejemplo el vidrio, que lo hemos podido importar desde Chile, que es un vidrio especial, que tiene que ver con las dimensiones que tienen los paños. Llegamos hasta 9 metros de vidrio sin ningún tipo de estructura metálica adicional. Así que, bueno, contentos con el avance, con la impronta que está teniendo el lugar, con las sorpresas que nos va dando y con la relevancia también que está tomando la obra, el edificio, en todo el país, nos tocó exponer en NOA Construye. La verdad que para todos los que habitamos el norte argentino, esta obra va a ser un hito. Así que, bueno, contentos. Bueno, si bien es un edificio imponente y tiene muchos conceptos, como recién lo mencionaba, también nos importa lo más importante, que son las esculturas. Ya se sabe cuándo van a ser trasladadas, cómo va a ser también todo el traslado justamente de estas obras. Sí, como vos decías, es uno de los desafíos trascendentales, lógicamente, para cumplir con la misión del museo de resguardar las esculturas. Hemos desarrollado un protocolo de traslado. Ahora estamos actualizando precios para poder llevar adelante la contratación de lo que es ese protocolo de traslado, que, lógicamente, prevé todas las cuestiones de seguridad para garantizar que las esculturas estén acá. Eso va a suceder entre agosto y septiembre. Es la época ideal para poderlo trasladar. Es la época, digamos, donde no vamos a tener inconvenientes de lluvia, ni inconvenientes del tipo climático. Así que, bueno, trabajando fuerte ya en lo que es la previsión, los lugares en donde se van a descargar las esculturas, cómo van a transitar por acá, por el museo. Así que, nada, con el plan de trabajo en pleno funcionamiento y con muchas expectativas. Ahora, de todos los conceptos que recién hacía mención, ¿cuál es el que más gusta o el que más habría que prestarle atención? Yo creo que todo, todo tiene un mensaje. Es increíble cuando nos visitan en la obra las experiencias que se lleva la gente, porque, como te decía, no solo es una obra, sino que hay muchísimos conceptos detrás de ella. Yo creo que entender que César Pelli, el gran arquitecto argentino, el que más construyó en el mundo, haya querido trabajar en una obra tan particular, de pequeña escala en Jujuy. Eso es una de las cosas que más impacta. Y después, bueno, todo lo que ha sido el trabajo de Lola en Jujuy. Nosotros, yo siempre digo, no tenemos seis esculturas normales, sino que fue Lola la que, de las esculturas originales de los dos grupos escultóricos que estaban en el Congreso de la Nación, les dio una nueva identidad en Jujuy, trabajando en Jujuy. Eso mucho no se conoce y creo que es de valorar, ¿no? El hecho de haber tenido un artista en el siglo pasado de la categoría de Lola Mora, trabajando en nuestra ciudad, disponiendo y dándole una identidad a cada una de sus esculturas, es algo que también la gente lo valora y lo puede visibilizar acá en el museo, porque en el recorrido uno va descubriendo toda esa historia. Cortito y para cerrar, ¿qué tenemos de fondo acá? Bueno, justo lo que tenemos, ¿no? Esta última parte y la parte de atrás sería de lo que es el centro cultural. ¿Qué tenemos de fondo? Bueno, de fondo tenemos la torre que va a albergar las turbinas eólicas. Son cinco turbinas de eje vertical que hemos diseñado especialmente para este museo que el estudio PELI ha diseñado con los asesores especializados y que va a permitir que el edificio sea un edificio net cero, es decir, que produzca toda la energía que necesita para funcionar.